Hola, muy buenos días, rectores y directoras de Planeta Fácil. Hoy estamos en el INJUVE, que es el Instituto Nacional de la Juventud. Tenemos el gusto de estar con Ruth Carrasco, que es la directora del INJUVE. El INJUVE es la cooperación de personas jóvenes que trabajan con asociaciones y hacen muchas campañas y actividades. Buenos días, Ruth, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal, Antonio? Muy bien. ¿Cuáles son los temas que te preocupan más de las personas jóvenes con discapacidad intelectual? Lo que más me preocupa creo que es el desconocimiento o la incomprensión que puedes tener respecto a otras personas. La primera vez que me reuní con plena inclusión, descubrí, por ejemplo, el tema de lectura fácil, que me parece algo fundamental. Y quiero descubrir también que era como un desconocimiento que yo tenía o que no tenía esa sensibilidad y lo que me gustaría es trabajar por que esa sensibilidad y esa comprensión le llegase a todos los jóvenes para que veisemos que todos somos iguales y que tenemos diferentes capacidades, simplemente. ¿Cómo apoya el INJUVE a las personas jóvenes con discapacidad intelectual? Pues lo primero es que nosotros apostamos por una igualdad de trato entre todos y que queremos apoyar a las organizaciones que trabajan estos temas y que trabajan con jóvenes con discapacidad intelectual para que también nos hagan llegar las necesidades, para que podamos tener una interlocución y estar relacionados los unos con los otros. Entonces, para nosotros es fundamental apoyar a las organizaciones que trabajan este tema. Y también esta sensibilidad que nos hicieron llegar de potenciar la lectura fácil. Y queremos que las actividades y las cosas que nosotros pongamos, por ejemplo, en la web del INJUVE tengan traslado también a esto de la lectura fácil, que a veces no tenemos ese pensamiento y que ahora ya estamos intentando estar sensibilizados y apoyar eso. Hemos visto que eres feminista. ¿Qué temas tratáis del feminismo en el INJUVE? Pues sí, y feminismo al final es la igualdad entre hombres y mujeres. Nada más y nada menos. Entonces, bueno, hay bastantes temas que nos preocupan. Algunos de ellos es apoyar, por ejemplo, a niñas y a las jóvenes para que vean que pueden hacer cualquier cosa. Por ejemplo, en el mundo del trabajo todavía, bueno, pues hay profesiones más masculinizadas y nos gusta trabajar con niñas y con jóvenes para que vean que somos capaces de hacer cualquier cosa. Lo que sobre todo es el sector digital de tecnología, ahí hace falta más mujeres y queremos también trabajar en él. Estamos trabajando en esos temas. Y también en las relaciones sanas, en las relaciones de pareja, en las relaciones sexuales, que las relaciones sean sanas, que no estén llenas de estereotipos ni de celos ni de maltrato ni de nada. Que todos somos iguales y que esas relaciones sean sanas. Por ejemplo, ahí hay dos cosas que nos preocupan y que estamos trabajando en ello. He visto que te gusta mucho la música metal. ¿Qué canción nos recomiendas? Pues me gusta muchísimo el metal y yo os recomendaría una canción que es de un grupo noruego que se llama Circus Maximus, que me gusta mucho ese grupo, hace metal progresivo, y se llama After the Fire, Después del Fuego. Y también os recomendaría algún grupo cántabro de metal que les hay muy buenos, como por ejemplo unos amigos míos que se llaman Bifros. Para acabar la entrevista, ¿quieres saber algo sobre mí? Pues sí. Quiero saber dos cosas. ¿Pueden ser dos cosas? Sí. Pues quiero saber, ¿qué haces en tu tiempo de ocio con tus amigos y con tus amigas? ¿Un fin de semana, un sábado, por la tarde? Esa es la primera. Y luego quiero saber, ¿qué crees que yo puedo hacer por ti, como política? Pues yo, una cosa que yo suelo hacer con mis amigos los fines de semana es, yo soy un apasionado del senderismo, y me encanta mucho a mí hacer senderismo por la montaña. Y he subido ya varias montañas, como el Peñalara, el Pico Almazón y el Monte Perdido en el Pirineo. Tengo un objetivo en abril, que es el subir al aneto, una posible subida al aneto, que es la montaña más alta del Pirineo, de Huesca. Y una cosa que me ofrece sobre mí es, me gustaría que la página web de Nijube se basara en accesibilidad cognitiva y que las páginas, no solo de Nijube, sino de todos los mecanismos de la juventud de España, tuvieran lectura fácil y cómo se informaran mejor las personas con discapacidad intelectual para que lo entiendan mejor las páginas. Toda la razón. Esa es una de las cosas que queremos hacer y potenciar, tener más sensibilidad con la lectura fácil y además trasladarlo a todas las direcciones de juventud de las comunidades autónomas y vamos a trabajar por esto, ¿no? Para que sea más fácil que todo el mundo pueda tener toda la información al alcance de su mano. Muchas gracias, Ruth, por la entrevista. Y ha sido un placer entrevistarte. Y a mí un placer conocerte, me ha parecido.